Esto es una teoría un poco... así un poco random del capítulo, pero es una cosa que me encontré por Twitter curiosa. Bueno, hace tiempo comentamos en el canal una teoría que había visto por Twitter, que se hizo muy viral en la comunidad inglesa, que hablaba de que quizás Kid pudiera ser un Vegapunk. Y tú dirás, ¿cómo es eso, Zeira? Bueno, te explico. Kid, aparte de tener ciertas relaciones con los robots, tema electrónico, tema electromagnetismo, él siempre funciona con piezas de metal y todo el tema, hay un momento en el que cuando utiliza el ataque el Dabnet Punk, Dabnet Punk, cuidado, contra Shanks, vemos como en el ataque ese pone 0-7 y tú dices, ¿por qué 0-7? ¿Cuántos Vegapunks hay? Seis, justo hay seis. Entonces es curioso, porque él podría ser el número 7, que es algo que en principio no tiene demasiado sentido, si tú lo miras en una orden de tiempo, porque el resto de cuerpos de Vegapunk fueron creados recientemente y pues Kid, no, Kid ya tiene su pasado y tiene mucho tiempo y tal, entonces no tiene mucha lógica con esto. Pero la teoría parece ser que ha tomado cierta fuerza y se ha enlazado un poco con otra, de cosas de Vegapunk y de que Kid pueda ser un cuerpo nuevo y tal y no sé qué. Y esta teoría no es sobre el capítulo como tal, pero sí, o sea, es que esta primera parte no, pero luego sí, vais a ver a lo que me refiero. Bien, como digo, la teoría esa es simple, lo de Kid relacionado con Vegapunk y tal, entonces ha habido más actualizaciones de esta teoría y un chico de Twitter, que hemos comentado teorías suyas a veces, que se llama 3SchoolJoe en Twitter, puso un tuit que decía, las posibilidades de que esta teoría se haga realidad son escasas, pero estoy comprometido con ella. Con lo de Kid y Vegapunk y tal, como digo, a mí me gustaría mucho que nos pegara la fumada del silo de que Kid fuera un Vegapunk, que como digo, a mí me huele a la típica teoría, que a mí me gusta, que me encanta y que veo que podría hacerse realidad y que Oda no va a pegar esa calada a ese porro. Oda no va a pillar y va a hacer... no, o sea, no fuméis, gente, no fuméis. Continuando, vemos que dice que está comprometido con la teoría y dice, atención, la fruta del diablo de Eustace Kid, la Jiki Jiki Nomi, dato curioso de la fruta de Kid, por cierto, Oda se le había olvidado que no había revelado su nombre, se lo preguntaron en un SBS, que son preguntas y respuestas de Oda, y dijo, ah, que no he dicho el nombre, pues se llama Jiki Jiki, no es broma, o sea, no lo prometo, no es broma, entonces, es curioso. Y dice, la Jiki Jiki Nomi es la manifestación del sueño de Vegapunk de obtener energía infinita a través de electromagnetismo. Al comer esta fruta del diablo, Kid se volvió el Punk 07. Esto a mí me ha dejado la parte de atrás del cuerpo así. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Bien. ¿Por qué dice que es la manifestación del sueño de Vegapunk de obtener energía infinita a través del electromagnetismo? Bien, una de las cosas que hemos comentado en este arco de Eket, el tema más comentado, es el tema de la energía. Y se habla mucho de la energía infinita. De hecho, Vegapunk, uno de los sueños que tiene es crear, controlar y entender esa energía infinita. Esa todo rato, energía infinita, energía infinita, energía infinita. Entonces, hay un momento en el que Vegapunk nos habla de las Akuma Nomi y nos da una explicación sobre las frutas que es una teoría que él tiene. Una teoría que, como digo, para mí no se corresponde con la realidad, al menos en términos tan literales, ¿no? Pero bueno, y dice que la manifestación, o sea, que las frutas son la manifestación de los sueños de las personas. Entonces, podría ser que quizás la manifestación del sueño de Vegapunk, de su propio sueño, de obtener energía infinita a través del electromagnetismo sea la Jiki Jiki Nomi. Que esa fruta que tiene que ir, esa fruta tenga relación con el sueño de Vegapunk y que esa fruta se creara a través de eso. No creo que sea tal cual así, pero que quizás sí que al haber, al él tener ese sueño de la Akuma Nomi, o sea, de tener ese sueño de la energía infinita, alguien, en el pasado, que yo para mí las frutas son artificiales, creara esa Jiki Jiki Nomi con la intención del mismo sueño de Vegapunk. ¿Por qué digo esto? Ya estoy poniéndolo un poco de mi parte, tirando de la información de 3SchoolJow. Porque hemos visto que las personas en One Piece tienen voluntades y las voluntades no mueren, se heredan. Entonces, muy probablemente Vegapunk tenga la voluntad de alguien que haya vivido hace unos 800 años, porque se iría heredando esa voluntad. Si esa persona tenía el sueño de crear la energía infinita, creó la fruta de Kid para poder desarrollarla y todo el tema, y ahora ha pasado a Vegapunk, y esta persona, o sea, esa fruta sigue latente con ese mismo sueño, y la ha comido el mismo Kid, podría ser que quizás tenga relación con ese Punk 07 o ese nuevo cuerpo de Vegapunk. ¿Qué opciones hay para pensar esto? Bien, cuando Oda ha dibujado a Kid de niño, cuando Oda dibujó a Kid de niño, lo ha dibujado siempre con robots. Lo ha dibujado con una llave inglesa, con robot, ahí, haciendo sus cosas. También te digo, con el pasado de Kid, el sinvergüenza, le preguntaron por el pasado de Kid, y el tío lo explicó en un SBS. O sea, el tío, el tío en vez de explicarlo en el manga, lo explicó en un SBS. Y en ese momento tú te haces muchas preguntas, y dices, ¿por qué? ¿por qué? O sea, tenía un pasado, el pasado no me iba a poner a explicarlo, pero tenía un pasado curioso, pero no se hace mucha referencia al tema de la Jiki Jiki, ni al tema de los robots, ni nada. O sea, es un pasado que está interesante, pero tampoco se centra mucho en por qué de niño lo dibuja con un robot, por qué tiene la Jiki Jiki, o sea, no se centra mucho en esa parte. Entonces, como que va por otro lado, que es un pasado interesante, pero ya está. ¿Y si el sinvergüenza no ha dibujado el pasado en el manga, porque lo va a dibujar más adelante, y va a dibujar lo que ha explicado más un extra que lo involucre con Vegapunk? No lo sé, o sea, a mí esto me parece curioso. A mí esta teoría me parece curioso, que no es el final, porque hay otra añadido, hay un DLC de la misma teoría, que es curioso, pero a mí el hecho de que Kid fuera un Vegapunk, me haría, vamos, o sea, yo le aplaudiría así como un enfermo. Entonces, me parecería maravilloso, me parecería maravilloso, y veo como píldoras en el aire de cosas que podrían relacionarse. Entonces, me da la sensación de que es el mismo tipo de teoría, de que existen las pistas, quizás eso es un poco fumada nuestra, pero las pistas parece ser que están allí, y ya no sabemos si Oda va a decidir meter esto o no, porque puede hacerlo, porque hay pistas, digamos, pero también pueden hacerlo. Entonces, claro, que no sabemos si son cosas que dejan un poco en el aire, y que luego él ya va tomando la decisión de si meterlas o mezclarlas, o lo que sea, o igual no, puede ser que no. O sea, puede ser que el mismo, yo qué sé, puede ser que el mismo Oda de repente le dé por no meter absolutamente nada de esto, y que de un día para otro diga, bueno, pues no voy a meterlo, y esto del Punk 07 simplemente ha sido una pequeña casualidad, no ha tenido absolutamente nada que ver, y ya está. Pero, claro, tú ves que de niño lo dibuja con un robot, ¿qué tal? Que no explica esa parte de su pasado, que tú dices, entonces, ¿para qué has dibujado a Kid con un robot? Si cuando has hablado de su pasado no has metido absolutamente nada de esto, ¿son casualidades? No lo sé, ya no sé si somos nosotros que estamos mal de la cabeza y vemos cosas donde no las hay, pero la cosa está allí. Y como digo, vamos con lo que sería el DLC de esta teoría, y es que el mismo usuario, el 3SkullJoe, ha dicho algo curioso, y es que dice, me querías si te dijera que el laboratorio de Egghead en sí es parte de Vegapunk, ¿qué dirías si literalmente fusionó su propio cerebro con el marco de Punk Records? El Punk 08. Y es que nos pone un panel, que imagino que si esto lo subo como parte del clip del podcast a un vídeo, pues lo pondré, pero nos pone un panel en el que hay un laboratorio que es el 08, como que hay un laboratorio allí que está Vegapunk, como hablando de eso y enseñando su cabeza y tal, y hay el laboratorio 08. Y que en ese laboratorio quizás pueda estar la parte del cerebro de Vegapunk o que él sea parte del propio laboratorio, que él sea parte de una inteligencia más grande. Esto es algo que comentamos, creo que al principio de... que comentamos al principio del arco cuando había lo de la traición. Cuando se comentó lo de la traición, que quizás no era ninguno de los Vegapunks, los traidores, sino que quizás era que el laboratorio en sí había tomado conciencia y tal, porque él había puesto parte, esto es algo que comentamos, pero aquí tendría hasta sentido, y que eso sea el Punk 08, como digo, el Punk 07 sería Keith y el Punk 08 sería el propio cuerpo de Vegapunk. Bueno, el propio cuerpo de Vegapunk no, la propia conciencia de Vegapunk metida dentro de su Punk Records. Entonces, imaginaos que en un futuro, imaginaos que en un futuro, por lo que sea, se le va la olla oda y dice, bueno, pues el Punk 08 es este. Y entonces nos quedamos locos, vemos el Punk 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Y decimos, ¿y el Punk 07? En ese momento, si oda por lo que sea, si oda se vuelve completamente esquizofrénico y dice que va a hacer esto de meter los Punks del 1 al 6 y el 8, y no mete el 7, creo que ahí tenemos que empezar a valorar seriamente la teoría de que Keith pueda ser el Punk 07. Pero lo digo muy en serio, lo digo muy en serio. Yo lo de que quizás haya un Punk 08, vamos a ver, porque luego voy a comentar más cosas de más teorías acerca de esto, porque obviamente se ha hablado mucho de más cuerpos de Vegapunk, obviamente la comunidad de One Piece somos mucho de este estilo. Pero, a ver, a mí personalmente es algo que me gusta y me gusta muchísimo porque son cosas muy fumadas. O sea, son cosas tan locas, tan imposibles, tan improbables de que pase, que yo en ese momento digo, quiero que pase. O sea, en el momento quiero que pase, porque que tú dirás, a lo mejor no tiene mucho sentido, o no tiene mucha implicación en la trama, que Keith quizás sea un Vegapunk o tal, lo que sea. Bueno, lo piensas un poco y dices, es que en verdad molaría mucho que de un día para otro te la cuele. Solo por el simple hecho de decirte que no te lo esperas y que de un día para otro tengas eso, eso para mí sería increíble. O sea, solo para que de un día para otro diga, no, si es que Keith es una creación de Vegapunk o algo por el estilo, entonces eso ya sería increíble. De hecho, molaría hasta que fuera su hijo, vaya, con dos huevos, ahí está. Que fuera hasta su hijo, ya está, que se fue un porro y diga, no, que Vegapunk es el padre de Keith, ya está. Esa es una teoría interesante, a mí personalmente me gusta, y oye, pues vemos a ver qué tal.